Habitantes de la comunidad de Cantemó bloquearon la carretera escárcega a Champotón en protesta por la restitución del maestro José Francisco Ortega García, a quien aseguran obligaron a firmar su renuncia. Según dijeron, el problema inició cuando el profesor llegó a la escuela 18 de marzo a intentar poner orden lo que de acuerdo con ellos no fuera el agrado de algunos maestros y madres de familia que acostumbraban llegar al plantel a quitarle el tiempo a los educadores. Acusaron que el director y otros docentes empezaron a hacerle la vida imposible el nuevo maestro, lo que originó toda clase de atropellos a tal punto que tuvo que intervenir el subsecretario de educación y lo obligaron a renunciar. Esto, dijeron, causó la indignación de los padres de familia y vecinos del profesor, quienes tomaron primero la escuela como medida de presión y al ver que no les hacían caso, tomaron también la carretera federal hasta que llegó el subsecretario de educación primaria a dialogar con ellos. Se acorró formar una comitiva de cinco personas que acompañaran al profesor para dialogar con personal de la Secretaría de Educación. Sin embargo, los padres de familia amenazaron que de no tener un resolutivo favorable, tomarán de nueva cuenta la escuela pues se acusaron que hay maestros que utilizan el plantel como cantina y hotel y a esos no les han hecho nada. Con imágenes e información de Diego Castillo, Telemar Noticias.